Determinante de orden 2. Determinante de una matriz de orden 2. Y yo tengo una matriz ABCD, el determinante de esa matriz, es un número que resulta de multiplicar A por D y restarle Z por D. Muy bien. Ya está precioso. Por ejemplo, el determinante de orden 2 es 0, o sea, A por D menos 3 por B, la inversa, ¿no? No. Entonces, ¿qué determinante sería? 2 por 3 menos menos 1 por D. Entonces, el determinante de esa matriz sería 7, ¿vale? Propiedades. Y la matriz es 2 por 2. El determinante de A es igual al determinante de la transpuesta. Vamos a poner la transpuesta de esta, que sería 2, 1, menos 1, 3, y vamos a hacer determinante. 6 más 1, ¿qué hace? Pues, ¿verdad? No. Segunda propiedad. Si una fila es 0, el determinante de A es 0. Determinante 1 menos 1, una fila, una columna. Esto es 1, 4, 0, 0, menos 6, 0. Tercero propiedad. ¿Puedo borrar? Bueno, ya me espero. Voy. Espera. Si cambiamos. Fila. La columna. Cambio así. 1, 2, 3, 4 El determinante sería 4 menos 6 menos 2 Y ahora voy a cambiar la segunda por la primera 3, 4, 1, 2 Me queda 3 por 2, 6, menos 4, 2 Yeah Cambio el signo Toma Y si lo hago con las columnas, igual Si tengo filas O columnas Iguales El determinante es 0 Por ejemplo 2, 3, 2, 3 Me está apuntando, está claro 2 por 3, 6 y aquí también 2 por 3, 6 O claro que da 0 aquí Pues si lo reduces por cada uno, te queda esta fila y la otra te queda el 3 Entonces el determinante es el 3, sí o sí ¿Sigue? ¿Lo sigo? ¿Lo sigo? ¿Que no me pareis? Tú sigue, sigue Ahora, si multiplico una fila o columna por un número El determinante, el determinante, el determinante, queda multiplicado por este número Entonces, si yo tengo un problema Entonces, si yo tengo un problema 1 menos 1 2, 3 2, 3 Me juego el cuero que da 10 2 por 3, 6 Menos 2 por menos 2 Menos 4 6 más 4, 10 Toma ¿Se puede dividir matrices? ¿Cómo? ¿Se puede dividir matrices? ¿Nunca? No ¿En este universo? No Yo creo que ya después de la cantidad de matrices que has hecho ya Vamos a ver Una consecuencia de que las matrices sean iguales y de la simplificación Si dos filas o columnas son proporcionales El determinante es 0 2, 3, 4 y 6 Esto es como las fracciones que le estoy explicando a los niños en el primero de esas Son equivalentes 2 por 6, 12 Menos 4 por 3, 12 0 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué chulo? ¿Qué último? Hay 7, ¿no? Aquí ya hay 3 más Vamos a ver Yo puedo descomponer Una sumería Imaginaos lo que tengo 2 3 4 5 Esto me da 2 por 5, 10 Menos 4 por 3, 2 Menos 2 Entonces yo puedo descomponer esto ¿Vale? Yo puedo poner que esto es el determinante de Por ejemplo, 2 lo puedo poner como 1 Y 2 3, 5 Y esto puedo poner otra vez 1 y 2 Y esto da 5 menos 6 menos 1 Más menos 1 y menos 2 Toma ya Igual podría haber puesto aquí Que puedo descomponer este en suma de 2 1 más 1 Y este Una fila o una columna Pero cuando descompones ¿Puedes dejar alguna columna sin descomponer? Claro, esta la deja igual Y descompuesto este Empuesto 1 más 1 Que es 2 Y 2 más 2 Que es 4 Pero Si hago esto También me sale La puedo componer Como a mí me salga de esto Yo puedo poner aquí Que de 2 hay 4 Pues 0 2 Y 3 y 1 Que da 4 Esto sería Menos 9 Y esto sería 2 por 5 Y menos 3 Y menos 2 También Toma ya O sea Que la descomposición Una de las filas La pones como tú quieres Y otra la mantienes igual Sí Y se pide Así Si a una fila O columna Le sumo O le resto Como le resto es lo mismo Un número Por otra fila O columna El determinante es igual Por ejemplo Un pones Un supone Yo tengo 1, 2 3 y 4 Esto me da Menos 2 Pues si yo cojo Y la segunda columna Vamos a poner Multiplico Esta por 3 Y la sumo 3 por 1 3 más 2 5 3 por 3 9 más 4 3 Me tiene que dar lo mismo 1 por 13 13 Menos 3 por 5 15 Menos 2 Toma ya Toma Y la última es El determinante Del producto de dos matrices Igual Al producto de los determinantes Yo lo voy a comprobar Yo lo voy a comprobar Voy a hacer 1, 2 1, 0 Por Menos 1 3 0, 1 Lo pones aquí Voy a hacer el producto Menos 1 3, 2, 5 Menos 1 3 Y el determinante de esto es Menos 3 más 5 2 Y lo voy a hacer Por separado El determinante de A Que sería Menos 2 El determinante de esta Tenemos que ver 4 de qué Menos 1 Y efectivamente El producto Es todo determinante Menos 2 por menos 1 Es 2 Toma ya 2 Como No No Lo mismo Lo mismo Lo mismo Estamos La Peña Tола